estás a punto de entrar a charlas entre amigos de bugger magazine ahora de quién se tratará quédate para que conozcas a nuestro invitado comenzamos hola hola amigos de bugger magazine yo soy dani magaña y el día de hoy estoy súper súper feliz porque tengo a dos invitados bueno increíbles está con nosotros jimena gómez y norman delgadillo ambos con una trayectoria increíble y hoy vamos a platicar un poquito acerca de su reciente estreno hold dance cómo están chicos muy bien aquí muchas muchas gracias por por esta entrevista y por este espacio hola dani muchas gracias por la invitación oigan pues yo súper súper feliz tuve ya la la oportunidad de ver la peli pero me gustaría que para empezar me contaran un poquito acerca de la historia qué es lo que vamos a ver no no quieres empezar bueno pues paul dance es la tercera película de una trilogía de maris y stash que se enfoca en la violencia la violencia de género y el tema en específico de esta película es el acoso y bueno este este tema del acoso se desarrolla en un género fluido en donde arranca como un thriller pero también es un tributo al cine de oro mexicano también es una comedia tiene un poco de melodrama por allí transitamos por todo esto y la protagonista es magda una chica de 25 años madre joven que está en proceso de divorciarse de su marido doble a y ella practica pole dance mientras conoce un tipo que comienza a acusarla sí 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 pues un un tema súper fuerte este norman ya que ya que estás aquí este cuéntanos un poquito acerca de tu personaje que es ernesto mi personaje es ernesto villarreal un mariachi de garibaldi que ama profundamente a magda pero ejerció violencia por su alcoholismo en la familia con ella con su hija pero ya está ahorita en proceso de construcción es parte del doble a ya lleva un año ahí y está intentando cambiar para recuperar a su familia un romántico empedernido sí un romántico musical aparte y tú jimena pues magda un increíble personaje un personaje bastante fuerte pero cuéntanos cuéntanos un poquito también acerca de tu personaje pues magda magda está en un proceso también de de deconstrucción y de reconstrucción de ella misma de reencontrarse con con una nueva versión y de redefinir lo que es para ella lo que para ella es ser mujer magda está en pleno divorcio quiere rehacer su vida pero por un lado quiere emprender un negocio por otro lado quiere este entrenar sentirse bien sentirse fuerte y por otro lado es madre y es hija es un personaje que creo yo que representa a todas estas magdalenas que han pasado por este tipo de situación de violencia de acoso y a las que han apedreado claro sí un tema bastante fuerte me queda claro que el tema central es el acoso este pero pero también tiene como como flashecitos de 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 otros temas no de la superación personal o cositas que yo vi a sobre todo en en ambos personajes pero que fue para ustedes pues tener que enfrentarse a un tema tan fuerte y aparte es un tema super actual es un tema que ha existido siempre del que se del que se empezó a hablar hace relativamente poco de hecho Maris fue de las de las pioneras del cine feminista en México que se atrevió a alzar la voz no que se atrevió a contar otro tipo de historia sin embargo sí sí es algo que sigue actual y es algo de lo que tenemos que seguir hablando para tratar de erradicar y si no lo vamos a erradicar bien con una película podemos dejar un granito de arena un granito de conciencia para mí es muy importante una por ser mujer el hablar de este tema y el poder ser la cara de todas estas mujeres y dos como artista evidentemente llega un punto de tu carrera en el que no solo buscas entretener sino buscas buscas algo más no buscas dejar algo más claro sí tienes razón perdóname es un tema que ha existido siempre pero que no le daban importancia hasta hace muy poco y Norman tu personaje se enfrenta a otro tema como a este tema del alcoholismo la superación el querer recuperar a tu familia también para ti que fue pues tocar este tema o representar este tema que no solo es de hombres que puede ser de cualquier persona pues yo creo que Ernesto representa la reinserción social el intentar volverlo a hacer de nuevo el empezar de cero este y como bien lo dicen en el doble A un día a la vez un día a la vez intentarlo siempre siempre y pues para mí es muy importante porque bueno todos hemos cometido errores algunos mucho más graves que otros y muchas veces el buscar la reinserción es difícil ya no se les da cabida en muchas ocasiones y poderlo representar en la pantalla grande es importante porque Ernesto es tan de construcción está alejándose del machismo el mariachi como tal es el estereotipo del machismo en México desde el cine de oro mexicano y bueno no me voy a poner a criticarlo porque es parte de nuestra historia pero tenemos la oportunidad de reinventarlo y de contarlo desde otra manera Pepe Will decía es la primer película de mariachis feminista y eso para mí es muy interesante Sí, sin duda oigan y un elenco buenísimo o sea trabajar con Itatí Cantoral con Arcelia Ramírez con Astrid Romo Eva Hernández ¿Cómo ¿Cómo vivieron esto? Pues la verdad de una forma muy muy amable creo que son personas que tienen una gran trayectoria y que saben saben a lo que van y saben que en el Z hay que tener disposición porque no es no es que tú te veas mejor que yo me ve mejor estamos a merced de la historia y la verdad es que todo el elenco creo que es un elenco es un elenco con mayúsculas pues son actores con mayúsculas entonces por ese lado yo me siento muy afortunada de haber tenido este tipo de compañeros y de poder haber trabajado otra vez con Norman este él y yo nos conocimos hace 10 años haciendo una serie juvenil para MTV producida por Argos y éramos pareja también y la vida nos volvió a encontrar o más bien Norman nos encontró porque Norman fue el que me avisó de este casting gracias a él estuve ahí y este y fue muy padre volver a encontrarnos y ahora contar esta historia que bueno es un poco más es más adulta y es más sórdida pero también es mucho más interesante honestamente claro sí 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 sin duda oye que padre yo no tenía este conocimiento de que ya habían trabajado juntos pero creo que se nota la química y la la conexión de compañeros tan presente entonces muy bien qué padre y este y por ejemplo con estas personas no estas grandes actrices como lo son Itatí y Arcelia cómo se vivió el tema el tema del del proyecto bueno pues Arcelia Ramírez María Rojo Martín Altomaro Delia Casanova Víctor Hugo Martín son personas que ya habían trabajado antes con Marís Arcelia es gran amiga de la pareja de Pepe Willy de Marís este y pues bueno casi siempre que Marís levanta un proyecto van ellos son parte de su filmografía han crecido juntos sus carreras y eso genera que el set se vuelva se vuelva pues muy familiar muy amigable muy cálido y bueno Itatí Cantoral no había trabajado antes con Marís pero bueno claro que sabemos ella sabía la trayectoria de esta directora y ella tenía muchísimas ganas de ser parte de dándole vida a Blanca a un personaje tan entrañable dentro de esta película muy divertido así es ella siempre en todos los proyectos oigan y yo tengo una pregunta también aparte de este tema importante de la violencia de género hay algo que me llamó mucho la atención y es que pues prácticamente es una película que sucede dentro del COVID ¿no? dentro de esta crisis mundial entonces si se grabó en tiempos de pandemia o solo quisieron representarlo ¿qué retos tuvieron al pues mostrar este tema tan polémico también? pues fue un gran reto si se filmó durante octubre del 2020 originalmente en el guión no estaba nada nada de esto pero al tener que filmar en esa fecha Marís decidió incorporar todos estos elementos uno para cuidarnos dos para pues para que se sintiera real ¿no? y lamentablemente a pesar de que hubo muchos cuidados porque teníamos que hacernos pruebas tres veces a la semana hubo un contagio entonces de las cuatro semanas que teníamos pues terminamos rodando en tres semanas pero bueno salió sí, sí, sí me imagino también un tema súper complicado pero bueno a pesar de eso creo que fue un gran proyecto ¿no? pues creemos que creemos que sí y lo queremos mucho ok oigan otro tema bastante fuerte no quiero como tal spoilear la historia pero este este tema en el que tenemos un mal sistema de justicia ¿no? en nuestro país que quizá lo tocan muy muy de manera ligera muy rápido pero es algo muy importante ¿hablan de la escena de María Rojo? sí exactamente yo creo que es un yo creo que es un pivote muy importante dentro de la película sucede casi en el clímax sin espolearles más pues pero María Rojo hace una licenciada en el MP y es una crítica muy fuerte de Marisa al sistema el sistema judicial el sistema que nos debería de estar protegiendo ¿no? porque muchísimas ocasiones hemos escuchado esta historia de que no hay suficientes pruebas para poder consumar una denuncia ¿qué es lo que se necesita para que las personas las mujeres que estén sufriendo violencia de género puedan recibir ayuda y atención de las autoridades? para mí es algo es algo importantísimo tendría que haber cambio de leyes tendríamos que checar todas esas lagunas que se encuentran dentro de ellas ¿no? entonces que Marisa atreva a decir una crítica de este tamaño para mí es muy importante y tiene que resonar en todos los sentidos ¿no? tiene que llegar a muchos lados claro Jimena tú como como mujer que no estoy diciendo que a los hombres no les pase pero creo que en mayoría nosotras lo vivimos lo sufrimos un poco más pero ¿qué sentiste? ¿qué sentiste al ver que a tu personaje pues simplemente le decían pues ni modo no tenemos pruebas pues pues es que es real o sea sí siento feo obviamente yo misma a mis 14 años me pasó algo similar fuimos a levantar una denuncia por acoso telefónico y no existe o sea no existe esa denuncia nos dijeron perdón no existe entonces ¿qué se tiene que hacer? o sea tienes que llegar con un cadáver para que te hagan caso ¿no? entonces obviamente cuando hicimos esa escena pues regresé me regresó al pasado ¿no? y a sentirme súper vulnerable y sentir como la la injusticia la injusticia de de no poder hacer nada literalmente afortunadamente no me pasó nada más que recibir amenazas ¿no? pero creo que es muy valiente el retratarlo porque estamos estamos señalando ¿no? algo estamos señalando la justicia no está bien en este país y por eso tenemos nueve muertas al día y por otro lado también pues es un poco hacer un exorcismo ¿no? de este de estas vivencias que no solo me han pasado a mí le han pasado a ti y le han pasado a nuestras abuelas y a muchas mujeres este a nuestro alrededor y y también siento una gran responsabilidad de ser como la cara de de todas estas estas mujeres ¿no? por lo menos en este en este proyecto entonces me queda claro que pues te identificaste mucho con tu con tu personaje totalmente o sea no es algo ajeno a mí y creo que no es algo ajeno a muchas mujeres claro claro oye ¿y qué tienen en común dejando de un lado esto ¿qué tienen en común tu personaje? ¿qué tienen en común Magda y Jimena? pues que nos encanta el pole dance que yo siempre me siento como en un proceso yo siento que tengo actualizaciones cada tres meses crisis cada tres meses yo siento que eso también porque Magda también está en ese proceso como de reencontrarse a sí misma de actualizarse de mejorarse y yo no sé si me mejoro pero pero sí sí lo trato y creo que hay un momento en donde ella está suspendida en el pole y yo creo que a mí me pasa muy seguido eso además también me siento identificada por el hecho de vivir este tipo de relaciones un poco pues sí que ella está tratando como de desprogramarse de la violencia y creo que todos en algún sentido vivimos en un mundo violento tú decides a qué nivel lo ejerces pero ejercemos todos los seres humanos violencia y creo que hoy en día estamos esta generación está más dispuesta a ir a terapia o hacer algo por cambiarlo y creo que también me puedo identificar con eso como el tratar de pues también de construirme a mí misma como y de definir de redefinir la palabra mujer y de y de darte cuenta de como mujer de tus propios machismos porque también los hay en nuestras programaciones muy bien sí me queda claro de hecho es un es un tema importante todo lo que nosotros como mujeres hacemos que que permiten alientan o contribuyen a este a este machismo y bueno ustedes si yo les pidiera un mensaje un mensaje que tengan que ver con la película evidentemente que sea como el mensaje que ustedes como parte del elenco como la protagonista como el protagonista quieren dar ¿cuál sería? Reinventemos nuevas formas de estar en pareja más armónicas redefinamos lo que significa ser un hombre ser una mujer y lo que significa ser una persona exitosa y alcemos la voz y y exijamos justicia a nuestro gobierno también vayan a ver una película de crítica de reflexión pero que al mismo tiempo va a hacerles pasar un buen rato aunque terminarán saliendo con con un gran debate vayan a ver este tipo de cine es importante hacer un tipo de cine diferente algo que ya no se está haciendo con regularidad perfecto oigan pues ¿dónde podemos ver esta gran película? por favor inviten a todo mi público de Bogart Magazine a ver este gran proyecto amigos de Bogart Magazine no se pierdan pole dance con grandes actores como Arcelia Ramírez María Rojo Jimena Gómez y un servidor en la Cineteca Nacional y en la Cineteca de las Artes con funciones todos los días y por otra parte también la pueden encontrar en Cine Latino y bueno ahí también si son de Estados Unidos o de cualquier parte de la República la pueden ver por ahora en esta plataforma y si quieren seguirnos en redes sociales para saber dónde va a estar posteriormente nos encuentran en Instagram como pole dance la película e igualmente en Facebook de las Artes 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 de las Artes